¡Cataplasma! ¡Ah! 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 ¿Sabes del plano y entras? ¿Ah? ¿Me voy? Sí. ¡Ah! ¡Mira bicho yo tan cómodo que está! Me retiro. Cuando te llegas, te sientas, haces una pausa y te presentes. Ok, monólogo interno. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Todos mis... ¡Va! Hola, mucho gusto. Soy Camilo Pardo, más conocido como el mago en el underground. Hace seis años que hago comedia y hace como once años que hago magia. Pero ahora la comedia se comió a la magia y hago más comedia que magia. En este momento de mi vida. ¿Esa frente eres soledad? Quieres soledad, ¿no? Soy Chima. Ah, pero fue más de un minuto. ¿Qué vamos a ver, Tocali? Eh, no sé, ustedes me invitaron a mí. No, pues que invitarnos algo para, primero que todo, para pasar tiempo contigo. Porque sentimos que... No, tan lindo. Gracias, pero pues va corriendo, ¿no? Hay una rutina que me gusta mucho que grabé en un underground hace unos años, que es del daño que le hacen los pitillos al medio ambiente. Ese chiste nació inspirado de un chiste que tiene George Carlin sobre el calentamiento global. Para Juan, George Carlin es un comediante. No, es como el... Para mí el mejor comediante que ha existido y existirá por un buen tiempo. Y él tenía una rutina sobre el medio ambiente diciendo, ¿por qué se preocupan tanto de cuidar el medio ambiente si el ambiente va a estar bien? ¿Sí? O sea, los que nos vamos a morir somos nosotros, decía George Carlin. O sea, si seguimos botando plástico y todas estas cosas, los que se van a morir son los humanos. La tierra va a estar bien. ¿Sí? La tierra, después de que se desaparezcan los humanos, se va a recuperar y va a florecer. Entonces, dejen de pelear por el medio ambiente y peleen por la humanidad. Entonces, ese pensamiento fue el que me quedó en la cabeza. Y me puse a pensar en los pitillos, porque a mí siempre me parecían los que pasan. O sea, porque no podemos dar pitillos, especialmente en ciudades como en Bogotá, si los pitillos no van a ir a ninguna tortuga. O sea, ¿qué tiene que ver un pitillo en Bogotá con una tortuga? Era como mi molestia en la cabeza. Entonces, fue como esa inspiración y eso, los pitillos, fue lo que nació toda esa rutinita. ¿Qué se siente como la perspectiva del gremio de la magia hacia la comedia, ya que usted está acá haciendo, pues, chistes? O sea, ¿qué piensan los magos de la comedia? Sí, ¿qué cree que persiguen? O sea, tanto acosta que le dicen. No, yo desde que empecé a hacer estándar me alejé de todos los magos, porque el gremio de los magos, con todo respeto, son una porquería. Con todo respeto. ¿Por qué, Mago? No, hay como mucha envidia, muchos egos, sí, demasiado ego. Y todos dicen, no, en todos los gremios son iguales, pero no he estado en varios gremios y los magos es lo peor de lo peor de lo peor. Y es tan mal que, o sea, lo que tratan de hacer los magos colombianos especialmente, es hundirse uno al otro. Entonces, si alguno está sobresaliendo, todos van y, venga para acá, que todos estamos en este hueco. Entonces, todos tratan de hundirlo. Y por eso, si les pregunto a ustedes, díganme tres magos famosos de Colombia, pues, no hay ninguno, ¿no? Por ahí, Gloria, hace muchos años. Entonces, yo me alejé, porque los comediantes son más lindos. Pues, vea, estamos aquí trabajando en proyectos de otros comediantes. ¿Qué sentías de la rutina? Ese día yo estaba muy nervioso y no recuerdo por qué. Algo me estaba pasando emocionalmente, pero ahorita no me acuerdo qué era. Me acuerdo que estaba muy nervioso, muy, muy nervioso. Y también como que era, o sea, todavía no era, pues, el mago, ¿no? O sea, todavía estaba yo ahí tratando de meterme entre los, entre los famositos. Y ese día me acuerdo que grababa Mateus también. Era como, uff, va a grabar Mateus, Mateus, ¿qué vamos a hacer? Tocarle la talla a Mateus. Y, no, pues, salió. Y yo me tocó grabar como dos turnos después de Mateus. Y, no, la grabación salió re linda. O sea, cuando terminé fue como, uff, no, re bien se logró hacer la tarea. Y ya cuando salió a YouTube también todos los comentarios fueron increíbles. O sea, todo fue, uy, re bueno, yo no sé qué. Lo he compartido un montón de gente y para mí fue como muy bonito ver esas rutinas. Fue lindo. Fue una linda noche y una linda grabación. O sea, un lindo recuerdo de esos minuticos que están ahí grabados. ¿Y algún magos dijo algo sobre ese chiste particular sobre la rutina? No sé, un par de magos, pero son magos como los que son amigos. Y me dijeron como que chévere, que felicitaciones, que está buena, que buena la idea. Pero así de magos que como de los que sé que saben quién soy, pero con eso si nadie nunca me han dicho nada, ni me vayan a decir nada desgraciado. Siempre hay alguien pendiente de los pitillos. Es como hoy me regaló un pitillo, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa de qué? ¿Es que tú no piensas en las tortugas? ¿Qué? No, en este momento no. Ahorita estoy pensando cómo me voy a regresar a mi casa. Ese chiste era como en cada show cambiaba. Lo que yo hacía era como hacer un callback en ese momentico. Hacía un callback de algo que hubiera pasado en el show. Sí, como que no, en este momento estoy pensando en... Y hacía algo que hubiera pasado en el show. Y aquí no pasó nada en esa grabación. No pasó nada como especial, entonces no tenía ningún callback. Ese chiste que iba ahí siempre era... O sea, era una muy buena risa sacaba. Pues porque era algo del momento, ¿no? Pero de pronto no estuviste tan concentrado por lo que dices que tenías un problema. Sí, seguro. Sí, es que había demasiados nervios, demasiada ansiedad, todo. O sea, estaban pasando muchas, muchas cosas. Y es que grabar esa vaina, eso era demasiada tensión. Mucha presión. Sí, no, eso era demasiado, demasiada presión era. Yo entiendo que los pitillos son un problema para el medio ambiente. Yo entiendo que se le meten en la nariz a las tortugas. Yo entiendo eso. Pero han tratado de tomarse un granizado sin pitillo. Eso es muy difícil. Eso es más difícil que sacarle un pitillo de la nariz a una tortuga. Y la gente me dice, pero Camilo, un granizado se puede consumir con cuchara. Sí, tienen toda la razón. Pero si es difícil sacar un pitillo como ceruana. Una cuchara de la nariz a la tortuga, ¿no? Pero es que miren, lo que realmente me molesta es ese argumento. Ese era bueno, ¿no? Sí, ese era un remate ahí que no funcionó. Estaba raro esa noche. Estaba raro. Yo pensé que me había ido mejor esa noche. Fuemos ver otra rutina. No sé si hay un mago llorando. No. Con razón, los magos no me quieren. ¿Qué hiciste? Pero igual chispa porque ya se le cae y se le cae como que sin yo. Es como ya tanto parar. Si uno sabe y se le cae un chiste, no puede... O lo hace súper evidente con otro chiste. O sigue como si no hubiera pasado nada, ¿no? Eso yo creo que lo aprendí mucho de la magia. Que cuando uno hace una magia y siempre me preguntan, ¿le ha salido mal algo? Y sí, me ha salido muchas veces mal. Porque soy muy mal. Pero el público no sabe cuál es la finalidad de la magia. ¿Sí? Entonces yo hago esto y ¿esta era tu carta? No. No te preocupes, pa, pa, pa. Era esta. Al final la gente cree que el truco original era así, que me equivocaba y después salía bien. ¿Sí? Entonces como que nunca hacer evidente que me equivoqué, sino tratar de rescatarla después. Y muchas veces a uno le pasa que se equivocan algo y el error termina siendo mucho mejor que lo que era el plan original. Entonces los errores hacen parte de tu vida, mi hijo. No habían parado, ¿sabes qué? ¿Estás haciendo esto? No está tan mal. Oiga, con ese chiste. Bueno, el que vamos a ver del pitillo alguna vez le salió mal en los shows. Me pasó un par de veces que no pude hacerlo. O sea, que algo me pasó. Es que no les puedo explicar el secreto. Pero que algo pasaba que cuando lo iba a hacer, no podía sacar el pitillo. Entonces era como... Antes de eso no había comido pitillo. Mira, había un hito en la pala. Todo sale re mal. Nuestros pitillos no llegan a donde están las tortugas. Esa frasecita fue como lo que originó la rutina. Me gustó que la primera vez que la paré en un Open fue en el látigo en las seis manos. La primera vez, todos los chistes que tenía escritos, un poquito menos de los que están ahí, todos funcionaron en el Open. Entonces fue como... Uy, re bien. Porque esas primeras veces que uno se para una rutina, uff, casi siempre es horrible. Y esa sensación de que todo va a salir mal y que todo sale mal. Pero esa es una de las pocas rutinas que la paré por primera vez. Y como los cuatro o cinco remates que tenía escritos de los pitillos funcionaron esa noche y fue como... Uff, re bien. Y esa noche, ese primer Open que me paré, Pacho, me dio el cierre de la rutina. En la primera noche ya salió el cierre de la rutina y fue muy bonito. Nuestros pitillos de aquí de Bogotá, nuestros pitillos no llegan a donde están las tortugas. Nuestros pitillos van al relleno de Doña Juana y allá no hay ni una tortuga. Si había, ya las matamos a todas. Pero el relleno tiene otro gran problema. Y es que por la acumulación de basuras, eso expulsa gases como metano y amoníaco que son venenosos para el cuerpo humano. Y en Ciudad Bolívar hay gente que vive muy cerca y por eso hay niños que están muriendo por enfermedades respiratorias. Y eso es lo que quiero decir hoy. Nuestros pitillos están matando niños. Pero ni una tortuga... Pero esa línea creo que es la que más me gusta porque es como un tema de... ¿Por qué nos preocupamos? O sea, me gusta siempre dar como una crítica en los chistes. Siempre. Y hay como una crítica de por qué nos estamos preocupando por las tortugas si se están muriendo niños en Ciudad Bolívar. Pero bueno, si a ustedes les preocupan las tortugas, pues nos hemos matado tortugas. Entonces, obviamente, si es como una crítica social ahí, nos estamos preocupando por lo realmente importante. Y ya finalmente, después de que grabó la rutina, ya se bajó y ya fue como... No, ya re tranqui. Ya Mateus. ¿Qué más? Esa plumita que... Y si uno se baja, ya re bien. Y ya a mirar a los otros comediantes. Así como, y lo está yendo re mal. Yo ahora siempre estoy usando el mismo pitillo. Cuando lo termino de usar, me lo trago. Si lo necesito otra vez, lo vuelvo a sacar. Les voy a mostrar. Si yo puedo, porque una tortuga, ¿no? Ese fue el chiste que me dio Pacho. O sea, lo que yo digo en esa rutina para mí, como que sigue siendo cierto. O sea, yo digo... El ambiente me importa, obviamente. Hablando ya como en serio, el ambiente, todo el tema del medio ambiente me importa. Pero siento yo, con el perdón de los ambientalistas, que nosotros no vamos a hacer ningún cambio al respecto. Si va a haber alguna mejoría en el medio ambiente, tienen que ser las grandes empresas que son las que se están tirando el medio ambiente. Y nosotros, sigamos usando... ¿Tiene un pitillito? Tampoco es para que boten basura al mar, ¿no? O sea, también tengamos un poquito de respeto por el medio ambiente, pero... Salud. Salud.